Queridos amigos de Refugio Zavala, aquí estamos con una persona excepcional, con una persona de la que vamos a aprender muchas cosas y que todo lo que diga nos va a servir para lo que realmente importa, que es acercarnos a Dios. Dios me ha servido como refugio, ¿no? El estar cerca de Dios me ha ayudado un poco para, digamos, reponerme a estos obstáculos que la vida, digamos, te ha presentado. Doy gracias a Dios por haberme puesto alrededor mío, pues, no solamente a mis padres, sino a mis amigos, a mi familia. Esa generosidad o ese amor hacia los demás es precisamente eso, ¿no? El poder incluso entregar hasta tu vida por los demás. Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Alfonso XIII y primo del rey Felipe VI, desnuda su alma en una entrevista en exclusiva para hablar de Dios. Vamos a conocer a Luis Alfonso de Carne y Hueso, este jueves a las diez y media de la noche en Refugio Zavala TV. Les esperamos, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.